Hola amigos de todo el Casanare, me llamo Nathalie Michelle Niño Chávez, soy del municipio de Pateariboro y pertenezco a la modalidad de cine y televisión. Me complace compartirles que soy una de las participantes del concurso de modelaje fashion show Casanare modelar, es una de mis gran pasiones. Es por este, porque quiero salir adelante, ya que soy participante, está gran oportunidad. Los invito a todos para que le pongan like a mi video y mi foto. Un abrazo. Un abrazo.